Como parte de las celebraciones por el Año Internacional de la Química, se montó la exposición itinerante del Big Bang al Año Internacional de la Química, que se exhibe en Plaza Loreto y durante tres meses va a estar viajando por varias plazas de la ciudad y del Estado de México también. Es un recorrido a través de la historia de la química. Empieza con la formación de los primeros núcleos atómicos, el Big Bang, durante el Big Bang, y termina hoy en el Año Internacional de la Química, un poco con las contribuciones humanas a la fabricación y a la creación de nuevos materiales, nuevas sustancias. Entonces tenemos una cuñadora de monedas, tenemos una tableteadora para hacer tabletas de medicinas, tenemos también una muestra de cómo se filtra, cómo descontaminar el agua a través del suelo y cosas por el estilo. Y tenemos algo más todavía. Acá en el foro de Plaza Loreto vamos a tener 38 talleres, 38 talleres donde vamos a tener profesores de la Facultad de Química, del CCH y de la prepa de la UNAM, y también de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, que nos van a hacer experimentos. El espíritu de este evento es que no sea esa química enfadosa, aburrida, difícil, sino que sea una química alegre, divertida, entretenida, gozosa. Aquí la muestra termina, cuando yo digo que termina el Año Internacional de la Química, realmente termina con cuatro contribuciones mexicanas, que son uno, el descubrimiento del vanadio, otro, por Andrés Manuel del Río, otro, que es la píldora anticonceptiva. La primera píldora anticonceptiva es orgullosamente mexicana, del doctor Luis Ernesto Viramontes. Y luego después está la contribución del doctor Francisco Bolívar Zapata, que él dio una manera para poder producir insulina a través de las bacterias, es decir, que las bacterias las produzcan. Entonces, es doble ahí, porque es una contribución tecnológica, pero también es una contribución científica. La técnica para hacerlo es un clásico de la ingeniería genética. Y finalmente, pues cómo no hablar de eso, pues el trabajo de investigación que realizó el doctor Mario Molina respecto a la interacción de ciertas sustancias con la parte más alta de la atmósfera, donde se descubrió que eso reaccionaba con el ozono y iba adelgazando la capa del ozono, que es muy importante. Gracias.